Que bello, como una ola aventurera que navega y que navega por el mar del sentimiento y el vivir. Se fue mi voz, detrás de un sueño, que palpitaba aquí en mi pecho, desde que nací. Igual que una mariposa batallando contra el viento, he viajado por el tiempo y al final estoy aquí. Que bien me siento, de ese raíz, de ese decimiento, para comenzar. Estoy aquí, la misma vez me enterrando tanto, en un caso al corazón con un aplauso, cualqueante, como nunca estoy aquí. Gracias a ti, de mi alma, 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 para cantarte de un pasado revivir. Yo sigo viva, yo sigo viva, yo sigo viva. Estoy aquí, buscando el corazón con un aplauso, nostalgia a esta época dorada, mucha ilusión por el amor. Estoy aquí, gracias a ti, gracias a ti, de mi alma, de mi alma, de mi alma, te ha ido la esperanza. Aún empujo la canción como una espada, con la ilusión, con el amor, estoy aquí. Yo sigo viva, yo sigo viva. Yo sigo viva Intentaré enamorarme otra vez Voy a dejarme en mi tranquilidad Porque no puedo más con esta soledad Intentaré hacer partible lo mejor de mí Ponerle almas a este mariquín Que por miedo al fracaso me volví Intentaré soñar de nuevo sin pretender Ser inocente y no mujer fatal Para engañar a mi experiencia Intentaré Con más recuerdos que me traje a su mar Seré más fuerte, más de dolor mal A ver si lo voy a mi conciencia Intentaré De resistirte la opinión Sin ocultar lo que tengo que actuar Desde hoy me propongo Ser feliz Ser feliz Intentaré Soñar de nuevo sin pretender 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 La 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 la... Lavar La la la... Gracias, vos quiero a todos, que yo te los bendiga a todos. Gracias. Gracias, amor. Gracias, que digo. Gracias, que yo te los bendiga. Gracias por este regalo. A la que todo el equipo, con la comida, con la familia. A los señores que les pusieron tan bonita. Gracias, buen beso, y a ti. De pie. De pie, maestro. Un aplauso para esta festa maravillosa. Y quiero un aplauso muy grande para este gran director, que lo vine a hacer. Y es un orgullo para mí que me haya dirigido en este programa, el señor Rubén Seferra. Beso de tu tía, que así lo hicieron. Mi gran maestro, mi maestro de toda la vida. Mi maestro, Juan Bruno. La raza. Ese coro maravilloso. La raza. La raza. La raza. La raza. La 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 la...